Entendemos que esto es repetir la misma receta que en los años 90. Las consecuencias han estado a la vista, tanto en Montevideo como en el interior son empresas concesionadas y el balance francamente negativo de la actividad de las privadas al frente de un servicio público. El último gran ejemplo lo tenemos con Montevideo Gas, donde aumentó 40% las tarifas de 2014 respecto a 2013 para los usuarios de calefacción central. Y esto no ha meritado ningún control de parte del Estado. Entonces nosotros sostenemos que este es un servicio público, que es un patrimonio nacional, que tiene que servir para desarrollar la producción, que tiene que servir para el bienestar de la población y que si se vuelve a concesionar a un privado no vamos a tener nada de eso. Por eso que los trabajadores del gas, acompañados por los sindicatos de la energía y del PICNT, hemos resuelto rechazar este proyecto de ley aprobado en diputados y estamos exigiendo a la Cámara de Senadores que no vote este proyecto de ley. Esto no se puede aprobar de esta manera, entre gallos y medias noches, y por eso hoy estamos haciendo la alerta pública. Hemos definido que en caso de que en la Cámara de Senadores prosiga la discusión y se vaya a aprobar, todas las medidas de lucha posibles. Paros, ocupaciones, movilizaciones, porque entendemos que acá está en juego la soberanía nacional y no podemos dejar pasar esto por alto.